buen día 10 y 18 buen día a todos me reían entré riéndome porque había un audio de un amigo de damián betula lo voy a decir que me dijo siempre te la arreglas para no hacer nada para terminar no haciendo nada porque le pedí un favor una torre es verdad que siempre le pido le pido le pido le pido pero bueno él ya tiene un nivel donde él también pide ni siquiera tiene que hacerlo con sus propias manitos que eso es lo genial entonces ya es pedir al que pide es como robarle un ladrón que te estás lavando la culpa de ser rodrigo vagoneta claro digo vagoneta pero bueno yo no voy a hacer habiendo gente que hace perfectamente hay reuniones donde siempre hay uno que da órdenes y no hace nada que vos llevas la torta bueno mamá la llevamos entonces y después y vos qué haces y quedó afuera de todo tipo de trabajos te pones en ese lugar no eso cuando es una cuestión familiar cuando es una cuestión familiar perfecto porque vos le decís de que lleva cada uno yo llevo el matambre yo llevo esto las cosas que hacen pero cuando hay alguien que hace bien el asado lo vas a hacer vos ya cuando hay alguien que hace bien la repostería la vas a hacer vos más para llevar para el cumpleaños vos pones la casa generalmente no sólo pongo la casa soy anfitrión que es muy buen anfitrión no hay gente que hace que trabaja y le pagan wedding planner party planner para que para armar organizar bárbara 10 no hace la torta ni lleva los sanguchitos bárbara 10 dice vos traes la torta lo mismo hace humberto hacer un inútil es un negocio no a veces pero no sólo eso el saber hacer esas cosas y la presión que te lleva a eso que a veces te llevas a esconderte en el baño comprar flores pero en un momento voy al baño para decir eso ahí en el único baño no te van a hacer ninguna necesidad compras flores poner la servilleta para la servilleta para la mesa hacerla y si ya los platos a veces la lavaplatos o a veces no es sólo hacer así con la esponja en el plato es organizar la lavada del plato la organización es un trabajo y si uno se cuelga y no se quiere ir quién está ahí el anfitrión el anfitrión dado hasta que se vaya el anfitrión que hace cuando el último ya no se quiere ir empieza a levantar y de última la mejor de todo es pasar un trapo si uno mira cómo quedó acá entonces vas un trapo y yo ya no lleva tanto porque ya estoy en ese momento también un poco bebido yo tengo un playlist de música bajonera para cuando el tipo baja un ritmo se llama playlist para que se vayan y cuando ya quedan dos que no están borrachos ya no entienden que no da para más pongo esa música y te tira medio para jova y te vas apagando la música te apaga si querés y te levanta también me estás haciendo mal porque yo soy suelo ser si estoy en un lugar que me copa la última bueno te vas a esto cuando me han mandado señales y no las percibí y los que te vi por mercedes sosa en mi casa andate te vi por mercedes sosa puede ser una cosa muy bien para cada casa tenemos que tener un te vi si yo te cierro la fiesta siempre pero yo te en casa no te vi cerrando fiestas no pero la que cierra fiestas es noralí claro pero yo era como un medio outside a los golpes tu fiesta fuiste muy gentil el primer año invitamos a tu cumpleaños pero no teníamos dios no no formó parte del grupo amigos en línea fundadora claro que yo soy de muy cercana a meter en que si chete ya está yo te cierro y te animo también pero tengo que ser niña fundadora claro si yo me dio como periférica comportó como qué tal y aparte cuando hay mucha gente también es un cuando hay más de 50 personas 60 70 ya es medio descontrol yo ahí aprendí también basta de volverme loco yo en ese momento hago mi casa no es mía está buenísimo mi casa no es mía juego a mi casa no es mía entonces hay te sirve y te empieza a servir y ahí ya te empiezan a servir vos bailas vos te divertís siempre hay alguien que ocupa el lugar tenés que dicen ayudó ayudan algo pero si vos estás en lo que si al final no disfrutas nada y mejor no hacer la fiesta no viste como los cumpleaños la pasan todos bien menos de cumpleaños que anda de acá para allá que la gente esté bien y qué sé yo seré que tener hay que desprenderse un poco yo soy muy atenta a que no se chorre chorre sucio vaso servilleta bollito cosa no es que tener a alguien que lo haga porque si no y merani cómo andas comanda lupe le traje regalito le traje la lucecita así por lo menos por eso si está así que ella no tenga que hacer visitó sé que vea una luz que está viste que en su habitación no es una luz como que te va y por lo menos estoy tosiendo pero nuestro no estoy escuchando sólo el mi enfermedad son los que pagamos claro pero me gusta el tema de las fiestas no en principio yo cuando hacía fiestas me hacía mucho problema y ahora no me importa nada no importa si falta comida es que así tiene que ser como voy a juntar a humberto con mi papá no tiene nada que ver ahora no me importa pero cuando nosotros ajustaste a todos en la mesa el descontrol que se armó había lugar para estacionar en nada porque yo sabes que una mala un mal momento a la mañana que pasó estaciones y había unos autos nosotros importar no salta entonces sí y parece que es una fiesta que hay una fiesta nadie nos invitó nadie nos invitó y yo estacioné y le dije al señor le digo estás esperando a alguien no me abrió ni la ventanilla así me miró con mala cara y sabes que me hizo al dueño de la radio como diciendo tenés algún problema de la radio si no te nos tiene a nosotros no sabes que jugar tenés algún problema y yo dije no sabes que también yo trabajo acá y me dijo ya no sé perdón es el señor que está abajo que me dejó el lugar para vos y al otro el otro es más antipático no el de mercedes enviados a se escucha la radio bajo la seguridad no 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 porque a los son una mensaje de la palabra custodios no sé no pensé que la seguridad de seguridad su favor custodio seguridad hace todo lo que le pasa a la gente de la radio pero hay que decirles a los custodios seguridad chofer esa es que pasa si el dueño de la radio no tiene gente como nosotros para trabajar no tendría nada que hemos sabido que tenía miedo que es así y correte porque sabes que te barro están haciendo bien su trabajo no chicos no siempre el mío y el mío es contestar puede ser a mí lo que estás muy contestador sabes que tu novia te dio como un ímpetu o no te pusiste a mi novia no importa lo que sea lo que sea el ímpetu te lo dio alguien tiene una seguridad que incomoda igual los ex dan muchas cosas sin saberlo sabes que es una gran verdad claro que es una gran verdad por eso lo dije los ex te dan un montón de cosas que vos ni esos ni saben que te las están dando pero seguridad de saber hacer saber mirar te gusta como muy lindos anteojos a los anteojos te gustan muy bien gracias mi amor bueno el delineado me gustó mucho si oscura porque me pidieron que me maquille para hacer unas fotos una grabación no sé qué poronga una porno una porno me podría haber venido un poquito más que me olvide pero sube el desgusto este tenía miedo que me sacan un cuchumbo y sigamos hablando de la fiesta quiero decir porque humberto viene diciendo no yo organizo desde que humberto vive en el mundo de los chef no organiza un sorete todos se lo organizan todos se lo organizan llega el señor betular y te organiza en tres segundos todos si es que está él en cualquier fiesta que esté él no te digo ni si están o mica donato o betular te arreglan todo que si está el resto no no son tan ni ni christophe de organizar no cretó no dejado pero de llamar para que esto sabe que es más de mandonear pero no de organizar es más más de esto bueno me salió cualquier cosa de la negra y se quedó corto no lo hizo los cumpleaños y cumpleaños menos más que mi hermano terminó de hacer los pollos hizo un lechón y a mí nunca me llegó un lechoncito a fin y nada nada yo que era la del cumpleaños ni comí yo con lo que amo el lechón dijeron lechón lechón desapareció después de que era poco ganando a pedo los pendejos la televisión igual ahora no le puedes pedir un lechón no le puedes pedir nada según cómo se lo pidan yo cuando le pido a mí me da no yo nunca me arrodillé así que callate la boca no depende de cómo se lo pidan lechón si bupleo que tanta gente tiene mi teléfono yo no quiero que lo tenga todo el mundo porque yo lo pasé por una línea amplia abierta no dije chicos si quieres hablen con la nena para seguir hablando de un favorito de las fiestas y demás que creo que es mi tema preferido hoy en día si me encanta es verdad que él hace que su casa no sea de él que desaparece digamos él como dueño y la casa que abarca como si vos fueras de la casa es una casa que no puede abrir la heladera y se siente cómodo pero a mí lo que más me gusta pero por más que la de las fotos le digo se sirven es hermoso ya está yo ya les puse todo les puse un gran ambición y después es charlar 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 reír reír charlar la música la pone mal esa parte de la música elige un verdadera mala fea sabés que porque ahí piensa más en el otro que en él él tendría que poner la música él piensa a ver qué le va a gustar a tal se equivoca siempre pero cuando uno hace las cosas todo el tiempo pensando qué le va a parecer al otro y es verdad que yo para mí me ponía una música bárbara y terminaba siempre en los finales muy arriba con cómo se llama este grupo como médicos que hacían costurica costurica y no me van a salir las palabras porque dije no voy a llegar a costuricar no pero es cuando más más locura de costurica más más lo que empiezan con el piano y empiezan muy despacito que parece que no a dónde vas a dónde vas a dónde vas y empieza pum 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 y la música crees que hay que poner para el azahar que dice la negra que te equivocas por no ser usted que pone por ejemplo no porque trata de ser popular no 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 por ejemplo si a mí me gusta la música italiana me pone tuto felini claro y capaz que me gusta la música italiana pero me gusta rita pavone si a tuto felini a rita pavone hay una gran diferencia entonces pobre está hay que pegarle justo al 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 y como él no hace que yo le voy a escucha a humberto porque cuando descubra las playlists vas a ver que ahora me carga pero cuando descubra las listas no roberto valdi no conoce las playlists cuando descubra las playlists me lo vas a agradecer porque pones arriba abajo arriba abajo es como coger despacio 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 fuerte 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 porque todavía estoy claro porque los cds lo hace otra persona otra persona si lo que pasa es que mi cosa anda cuando quiere entonces si le pongo un cd lo lee o no lo lee no tenés lista en la computadora tampoco tu música preferida cuando viene gente ya está la computadora todas las cosas pero ahora lo único que yo aprendí y la verdad que yo solito estaba solo en spotify a decir descarga claro pero descarga un montón de descarga el disco entero esa es la cagada hay temas que son un agarro después hablar más tu playlists y vas eligiendo los temas todavía no me metas en el playlist porque no sé ni lo que es y dijo mi loro no puede ayudar no si pero te juro a humberto que es una pelotude mira que yo cuando uno está bruta bruta y es una pelotude pero también pero esas pelotudeces te va a encantar cualquier nunca escuchas una canción yo por ejemplo estoy en un lugar y escucho un tema que me gusta pongo ya Sam me doy cuenta cual es entonces digo ay este es listo eh y directamente de ahí lo pongo y lo agrego a la playlist que esté usando en ese momento para yo sé primero Hazam no no ya ya primero estar en el lugar donde te guste la música ahí yo me pongo una túnica me pongo Hazam y después de Hazam Hazam no playlists no lo metas en Hazam si a Siri ustedes le pueden preguntar ¿cómo? le pueden preguntar a Siri ustedes no a Siri le preguntan a cualquier cosa yo odio hablar con Siri no yo no le hablo así le decís Siri hola Siri y dice mira la música que nos está pasando Donato Emma Marrone Negra Maro debe ser música ¿no? si claro Vasco Rossi esos son italianos son todos italianos de Gregori ves Negra Maro Nifa Neg Batisti de Gregori Vasco Rossi Donato sabe todo todo de eso sumale Caparezza Caparezza hay escuché hay uno que el otro día lo escuché Pino Daniele ahora te digo Pino Daniele me encanta yo toda la música italiana italiana antigua buena que la genial yo lo ponía mucho en la novela con Marco porque Marco era vivió en Italia tanto tiempo y amaba la música italiana y cuando yo encontré digo esta es la música a mi me gusta y me encantaba y lo escuchaste y volvé y volvé un verso lo escuché mucho tiempo y después en un momento dije bueno voy a elegir mi música y voy a modernizar claro que no voy a tener y ahí y ahí pasé a Luis Miguel Verano como se llama Azul Cristian Castro Cristian Castro Azul no me pueden dejar por el sol no y meten no perdés a mi me está agarrando curiosidad y calculo que a los oyentes también de cuál es esa música italiana que disfrutan en los eventos ahora quiero escucharla me imagino que estamos trabajando ahora te voy a poner un aviso que está Damián Donato y Cristóf escuchando en el revismo y no se van a grabar que te dije que no me dijeron pero yo no sabía que estaban escuchando yo hablo bien de ellos sin saber que estaban escuchando la zona crítica fue poco lechón en la primera vez vos dijiste que es una porquería que Cristóf no sabe organizar no que hay que agacharse para pedirle un favor que eso tampoco está mal yo dije que nunca me agaché y que lo voy a invitar a comer esta noche que yo estaba dispuesto a agacharme si era por un lechón pero vos estás dispuesto a agacharte por cualquier cosa o muerto que por un lechón no es lo que dijimos el que organiza todo perfecto mucho mejor que Cristóf es Damián Betula lo dijimos o no ahora no sé si una vez que entran a la tele pierden la magia es un gran pastelero ojo ojo yo confío que Damián no se va a dejar llevar porque ya es viejito para entrar a la tele no y sabés que Damián tiene ya una excitación de por sí no es que la televisión lo va a excitar él su mundo es trabajar 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 si pero la tele cuando la gente vea eso por tele y empieza a recibir la respuesta del televidente yo no sé si no estamos frente a un caso de una niña prodigio o no sé o alguien que se la crea no sé ojalá no vuelva a las drogas ojalá no vuelva a las drogas pero te las dejo a tu casa claro por eso ojalá no vuelva a que la televisión no lo haga ojalá que no las vaya a buscar a tu casa la televisión la televisión es muy cansadora la televisión te hace volver a drogar mira también hay que grabar dos programas bueno pero no por cansar no es que te drogas por cansar si te drogas porque no aguantas en la afuera bueno cada uno de la gente no los aguanta más la foto el tuit pero bueno Cristofo encontró una gran beta y es un Cristofo tendría que dar su cuerpo para publicidad pero claro y Cristofo Cristofo también será que lo esperaba tanto esto él también lo agarró de grande lo agarró de grande sí y lo agarró de grande y cuando lo agarró dije pero la concha de la loré la concha de la loré la concha de la loré espera mi mundo está feliz está feliz está feliz está feliz bueno la verdad que nos alegra porque los amigos siempre nos hace bien que la pasen bien siempre nos gusta por eso si nos dejamos por eso hacemos fiestas y no estás de acuerdo cuando ves que alguien hace mejor suponete viene alguien y te dice che no decís algo para el público que lo vas a elegir a quien vas a elegir a la negra no quiero por más que te digan yo no quiero yo no quiero pero digo uno tiene que hacer una torta lo elegís a la miami como decíamos uno tiene que hacer no sé yo elijo a mi loro también para que me haga mis cosas todo te hace mi loro te hace mis cosas mis cosas abarcan mis cosas abarcan leerte lo que no ves abrir tu paquete dejarte comida en el freezer porque me agarró un poco que no tengo más energía hice mucho de este chico hice de chico hice pastel de papa ya lo hice pero hiciste nada más que pastel de papa porque era siempre pastel de papa así hiciste pastel de papa así es que me preocupaba tanto ahora todos los días también decir que comemos cuando vivís con alguien que cocina tan bien te apichonas a quien le voy a hacer si era tan rico esto o no Teresa si por eso yo me apichoné desde el primer día pero vos estás muerta ya lo dijimos ayer contame un poco el día maravilloso del día de ayer emocionante fuerte que lástima no haber podido oír aunque sea un ratito porque las radios me abarcan tumba la vida era una cantidad o sea parece una pelotudez lo que digo no te das una idea que somos tantas porque somos millones y mucha alegría lo que me encantó fue la alegría las pendejas la parte artística toda la emoción chicas que bailaban chicas que cantaban chicas que en camiseta violeta en camiseta verde se pedían mucho por el aborto a mi me llamó la atención que en la primera marcha de la primera que hubo del 8 de marzo con el ni una menos había mucho cartel con víctimas que habían sufrido asesinatos y etc esta vez había como una cosa muy unánime sin olvidar a las víctimas de aborto el aborto libre gratuito vamos por todo por el aborto por la violencia por la igualdad de derechos y dejate de joder mi cuerpo es mío porque no es no y no me rompan los huevos muchos varones también había muchos hombres y muchos hombres llevando bebitos bebitas bebitos niñas chiquitas muchas niñas chiquitas son niñas muchas niñas chiquitas y muchas chicas jóvenes que son las que agarran la posta y también muchas abuelas porque las abuelas las abuelas la pasaron como el ojete y las vas a dejar afuera estaban las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y también había abuelas y había mirá y estaba Zamora y con Zamora había un señor que era como de 70 años que tenía un cartel y decía yo como te dijera yo soy grande pero tampoco quiero el acoso ni quiero dejen a las mujeres en paz mucho señor grande diciendo cosas bonitas claro no todos los señores grandes te dicen barbaridades no el señor grande tiene la cabeza quemada algunos la tenían bien y otros se dan cuenta y se abren como estas abuelas que decían de toda esta gente grande que también que realmente les hubiese encantado vivir en este momento y si que está bueno que cambien las cosas ellas no las van a ver no sé si yo voy a ver lo que me gustaría ver pero las más chiquitas seguro pero esa que estás viendo ya está buena eso que estamos viviendo estamos viendo cantidades que oportunidad que los políticos escuchen porque si no escuchan esta y yo la verdad voy a sentir que ya es toda una mierda el único que vi caminando fue albisa mora y a abril yo la vi yo no la vi yo que sigo las redes y la izquierda siempre está donde tiene que estar con la gente la izquierda unida jamás será vencida sí ponele ponele que la izquierda nunca está unida pero te da gusto además el tipo hablaba con todos y no estaba haciendo política viste un boludo en Twitter me dice él nunca lo gronara está haciendo política no papi no lo vi haciendo política hablaba lo que tenía que hablar no estaba buscando votos lo importante que fue mundial también fueron en tantos países en España se movilizó que nunca se vio una movilización tan grande de mujeres España fue como el emblema de la mujer poderosa pidiendo por igualdad y esta mañana en Madrid aparecieron las estatuas de hombres me encantó García Lorca y un montón estaría feliz García Lorca todos con plumeros con ¿así? con este ¿cómo se llama lo que te pones? con delantal delantales y algunas escobas que ahora te lo busco qué lindo serlo acá si no busquenlo chicos en la producción impresionante aparecieron todas las estatuas digamos importantes de Madrid todos con su plumerito en mano había uno que estaba como pensando con un con un delantal naranja y un plumero colorido hermoso hermoso la verdad que fue algo mundialmente precioso obviamente el final de la marcha te vas a brindar y brindé con la negra Fiorentino que me dijo ay escuché amigos me dijeron que me nombraron y me habló maravillas de vos se acordaba del negro salaza ese negro maravilloso potente que trabaja con la negra los negros sabemos ver la potencia del otro negro sabemos identificarnos potencia entre negros claro siempre los negros unidos la identificación que tenemos esos si son se unen más que la izquierda los negros unidos jamás serán mentidos por más que los quieran matar y los quieran sacar eso no con una fuerza poderosa bueno tenemos que tenemos para hoy Dios ay que lindo a ver la novela de todos los hijos la novela de Cristina bravo para nosotros es la novela ¿cómo le vamos a poner la yegua? y la yegua también la yegua la yegua no vuelve más la yegua y la bajada no vuelve más y unas relinchadas es buenísimo que le pongamos la yegua hoy en el lugar de la yegua Cristina en el lugar del pelotudo Oscar Parrilli y vamos a escuchar la segunda entrega hola Oscar si Cristina yo me voy al patria ahora me gustaría que estuviera porque quiero que también decida a Carbone que quiera para allá este bueno ya me voy para allá entonces antes de para allá porque quiero empezar a preparar este lo que dice hija de puta lo que dijimos la voy a matar la voy a matar hija de mi hijita la hija de mi hijita bueno pero además está tentando contra la seguridad una cosa pero no 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 pero además ¿sabes por qué yo reforcé la seguridad y la violencia? no es una de las fotos que difundieron ellos la chica vive sola hay música chica de una novela de un año y una empleada y ellos pusieron que tenía escuchame ¿qué quieren que haga? en un país donde han aumentado los secuestros exponencialmente y donde la gente se encontrara como si fueran en la casa no no los voy a matar y los voy a responsabilizar de todo lo que me pueda pasar a mí y a todos los los voy a matar hijos de mil putas bueno la yegua ¿qué dirá mañana? ¿qué habrá dicho ayer? no te pierdas la novela de esta temporada la yegua no vuelve más para vos y para todos aquellos que supimos apreciar la dialéctica hoy en hermosas entregas radio con voz y black and talk te presentan la yegua no vuelve más y el pobre Oscar y la historia del pobre Oscar su vida y la historia porque aparte es una es una historia de mujeres emponderadas porque Oscar Oscar es un boludo no Oscar es la novela estamos armando es la novela y es ficción es hermosa van a salir Oscar ya voy, ya voy, ya voy ya voy rápido dice ya voy ya ya como no es la voz de una si Cristina necesitas pero vos sos medio pelotudo si Cristina ya voy para allá vos que vas ¿fuiste? no voy mañana ¿por qué no fuiste? voy mañana estoy hablando ahora con vos pero es difícil chicos no es un papel falso ¿cómo? no sean malos los Oscar los Oscar del mundo tienen que escuchar esto por favor la voy a matar pobre Oscar escuché ocho veces la voy a matar la voy a matar el miedo que le da Oscar por su familia también chicos hoy tenemos un cumpleaños pero no se puso la remera hoy cumpleaños en esta emisora el señor Guillo García con razón tenía un vino en la mano si, si, si por eso lo va a festejar porque dice que no que el compañerismo va y viene por eso vinieron todos los directivos vienen todos los directivos a festejar con Guillo García porque es muy querido ah y la radio es probable mirá vos que casualidad chiquisita de mi vida bueno la radio esta radio no tiene es más más grande que los tres años que hace tres años que están renación claro que están nuestros no tres años que hacemos radio con vos yo no tengo idea chicos sí 2015 fue o sea que en el 2015 empezó radio con vos no tengo ni idea y mejor no recordemos capaz que a nuestro plazo como tiene que ser se puede trabajar aquí yo laburaba en un lugar que tenían todos los nombres de los empleados anotados y cada cumpleaños no solo había que poner plata yo sabía que ir a cantar la calentura que me agarraba cada vez que oí nadie me pedíme plata ponés 50 pesos yo soy amigo y cuando yo cumpleaños no quiero un regalo no quiero que me cumples ahora porque vos sos aries 27 de marzo vos sos aries 27 igual que vos vos 31 quiero cerveza ese día no quiero mariposa sí pero anotemos no hagamos la que le hicimos a la pobre a la pobre Tere igual estaba pensando cumpleaños de la radio nadie nos mandó porque a veces te mandan demasiadas cosas en las radios y vos ya ni las lees hay radios que yo borro 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 y no se de que me mandaron pero por lo menos yo que soy la conductora abro y digo hoy hace 3 años que empezaron yo ni idea cuanto hace cuando empezamos ahora me dicen hace 3 años que está radio con vos porque está radio hace rato que estaba desde Lope de Cube sí claro era la isla de Lope de Cube después pasó por Pilgrino pero claro como radio tal vez no quieren festejar sí están festejando todo arriba entonces la verdad a quien yo le tengo que mandar un beso enorme porque sin él no hubiese pasado nada de esto es al señor Martín Cuelo Martín Cuelo era sido el hacedor de traernos a esta radio de bancarla pero bancarla prácticamente con el cuerpo de crear negocios también de ver cómo cómo podía ser que de una radio después sacó no después tuvo que Pilgrino tuvo que poner colador pero era una programación hermosa una programación de la puta madre arrancó con todo pero bueno la verdad que yo pensé que hacía más que estábamos ¿sí que me pasa el tiempo? por un lado me parece un montón como si toda la vida hubiese estado acá y por otro digo tres años no tal cual decíslo a mí está todo lo que le pasó bueno así la vida no era bueno obviamente y Guillo no tengo idea de cuándo cumple la vida de Guillo es joven pero parece más viejo parece 20 años más pero es joven hay que cambiarle el look eso es lo que hay que hacer debe tener que es enemoletar 5 pides 5 pides para Guillo 5 pides para Guillo 5 pides para Guillo no lo adomen no lo adomen como el no lo adomen no lo adomen no lo adomen es un buen término adomar lo adomaron dice C del viejo hola Guillo hola viejo puto viejo puto viejo puto no quería hablar estoy emocionado que linda cara te trajiste y claro boludo porque me la hice antes de venir me quería hacer el culo también pero no quise pero para tu radio y por eso nos van a filmar la porno cuando viene la porno viene ahora ah ok estás maquillada todo abajo todo todo me dice ya te digo viene toda perfecta bueno feliz cumpleaños feliz cumpleaños no te preparamos nada porque estábamos medio sorprendidos también y medio emocionados porque era tres años una vez que entré me di cuenta me informaron que era el cumpleaños de la radio nadie me informó nada viste que hay unas promos que dice feliz cumpleaños yo no escucho la radio yo no escucho ni la radio yo escucho lo que hacemos nosotros y después cuando salgo del aire programo lo que vengo a lo que voy a hacer después voy a volver a entrar o sea que no no los escucho ustedes otra vez está tomando Teresa ¿no? sí volvió al alcohol Teresa ¿estás contento? ¿qué vas a hacer hoy? sí estoy contento estoy muy contento es un gran momento de nuestras vidas felicidades sí es verdad es un gran momento de nuestras vidas hermosa frase director hermosa frase muchas gracias como diciendo y me voy porque si siguen hablando va a ser peor va a ser para peor siempre para peor siempre para peor bueno tengo otro audio tenemos el locutor el locutor del acto oficial del gobierno presenta a Juliana Aguada como la señora de Macri y cómo la va a presentar la primera dama ah tiene que ser la primera dama yo qué sé no tengo ni idea no lo que pasa es que no está siendo escuchado bien esto que digan che te presento a Tere la esposa de Pietro es la esposa de Pietro claro pero para que tengas una referencia sí a mí me pasó hace unos meses que dije eh ah qué lindo este collar ah sí eh ay no me acuerdo cómo se llama ella pero es la esposa de fulano y te dijeron de todo eso ah bueno pero la gente está muy susceptible la letra chica pero digo yo me puedo olvidar de quién sos y a veces no sé quién sé quién sos pero para referencia de los otros ¿sabés quién es él? es la sobrina de la de Elba de la del kiosco la que atendía el kiosco pero está muy mal me cagaron la trompa la referencia tiene que ser el marido ella debe tener méritos puede ser cuál es el mérito chupa la pija como los dioses te la deja como un churro y aparte tiene un doctorado en abogacía un poco fuerte un poco fuerte estamos en una reunión estamos en una reunión ¿sabés qué pasa? que estoy jodrilla yo me compré este kiosana nada más vos tenés que decir sabés que no sé no recuerdo nada no me acuerdo es un momento hay que hacer la gran gaza ya tienen que agarrarnos el alzheimer ya este es el momento ideal para que nos agarre el alzheimer para no saber nada y contestar cualquier cosa claro no sé chico no tengo idea no sé no sé el kiosana no sé sabés que me lo habrán puesto no sé lo colgaron lo colgaron porque todo está mal todo está mal está muy bien lo que está haciendo el kiosana no involucrarse más en cosas en decir cosas que no es culpa del otro no no sé cuando algo pasa es Humberto Borracho es Humberto Borracho me lo colgó un caso no te amaba no te amaba no te amaba está paratecita horrible podría haber hecho la tía de Naya Aguada y era peor pero ahí tiene un tema que es la tía de Naya Aguada la hermana de Gunda la Gunda qué genial así que la tiene que presentar pero tiene que hacer referencia bueno presentarla así no pero tienen razón la señora de Macri tiene un nombre en todo caso Juliana Aguada de la Gunda es la hermana el cuñado de Gunda venida dale Juliana dale Juli señora de nadie bye gracias Gracias. Gracias.